A través de la iniciativa Docencia Virtual y Calidad de Vida, la Vicerrectoría de Docencia, en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, le ha dado seguimiento al tema de la salud mental en las y los docentes de nuestra universidad. En nuestro caso como Vicerrectoría de Docencia nos preocupa fundamentalmente cómo están nuestras personas docentes y por eso nace esa iniciativa de Docencia Virtual y Calidad de Vida como un espacio para darles algún tipo de acompañamiento, de apoyar, de crear un lugar de confianza donde la gente pueda conversar sobre experiencias y también de dar tips, recursos, recomendaciones sobre cómo se puede trabajar el tema de salud mental específicamente en la docencia virtual. Carolina es una de las y los 5.232 docentes que laboran en la UCR y que han tenido que enfrentarse a los retos y dificultades que les ha presentado la virtualidad. Verlo a uno como una persona integral, eso para mí es muy importante, que nos escuchen y escuchar a los colegas que están pasando por situaciones parecidas a las de uno porque ahora uno se ve muy expuesto, verdad, nuestro trabajo se trasladó al hogar, entonces uno se siente a veces obuscado o estresado, triste y piensa que solo uno. Además, se ha contado con la participación de METICS, desde donde se orienta a las y los docentes en temas de docencia virtual y de las herramientas con que cuenta la UCR para su gestión. El primero de ellos fue el equilibrio, los límites entre la docencia y el resto de la vida. Fue una actividad dedicada justamente a las personas docentes. De parte mía fue una serie de consejos, incluso muchas veces algunos basados en normativa, para que las personas se equilibraran ese tiempo. La dinámica ha consistido en realizar una sesión mensual sobre alguna temática en específico, debido a la buena respuesta de participación que se ha tenido, se espera continuar durante este segundo semestre 2021. Creemos que la docencia virtual llegó para quedarse y así lo vamos a hacer con este programa. Posiblemente se va a convertir en un programa permanente, creería yo, que vaya atendiendo de manera paralela a METICS los temas de virtualidad y de salud.